Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Wishi y en el vlog de hoy me acompañáis a Madrid. Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a Madrid y lo primero que vamos a hacer en cuanto lleguemos a ir a Unicuro, a devolver el jersey que compré el otro día. ¿Os acordáis que os hice el haul y no me lo probé? No me lo probé porque cuando me lo fui a probar tenía una tara, por eso no aparece en el vídeo. Y voy a ir a devolverlo, lo compré la semana pasada y lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda a devolverlo, lo que tiene es una puntada más en la parte de la sila. ¿Y qué es lo que pasa este tipo de jersey? Por si os pasa, sea de Unicuro, sea de la tienda que sea, de lana que cuando lo lavas y tiene un agujerillo, el agujerillo se convierte en un agujero inmenso. Así que lo voy a ir a devolver, además que es una falta de una puntada, bueno uno o dos puntos que le faltan. Esto lo voy a ir a devolver, así que en cuanto lleguemos a Madrid, que vamos a la zona de Colón, lo primero va a ser ir a devolver el jersey. Hoy estoy estrenando el abrigo, que no he hecho el haul, porque solo compré el abrigo y ahora en el Black Friday he comprado más cosillas online que van a llegar hoy y no estoy en casa. Y ya os lo pondré todo junto, pero ya lo estoy estrenando hoy. Este lo compré antes del Black Friday, pero no lo han rebajado, en el Black Friday. Lo sabía porque estuve como una de tres años trabajando en el Cortingway y sé que los abrigos cuando son de colores claros y eso, nunca ni negros y marrones, casi que tampoco muy rara vez, entran en los descuentos de Black Friday. Sí, suelen descontar los colores nuevos neutros, como el abrigo rosa, el abrigo verde, el abrigo azul, ese tipo de colores. Los neutros, nunca, o casi nunca. Ya hay rebajas, sí, si se los quieren quitar, sí, pero si se vende bien en el Black Friday no lo suelen rebajar. Este es el bolso que llevo hoy, es de Paul & Joe. Este es el perfume que llevo en el día de hoy, es de Miss Dior. Y el labial, es vital labios, es de Stee Lauder, el de Infinite Shine, creo que es la línea, el número 911. Estos son brillantes, bueno, es el que llevo puesto. Así queda. Dos papas wishy. Cuando vayamos ya a devolver el jersey, cuando terminemos, seguramente nos demos una vuelta por ahí, tomar un café. Os quiero mostrar, pero eso va a ser seguramente en el video de la semana que viene. Queremos venir por la tarde para ver ya la luz de Navidad, creo que la han puesto ya esta semana. Pero la semana que viene, os entrego ya por la tarde, el sábado, y os grabaré y os mostraré las luces de Navidad de Madrid. Seguramente ya vayamos al centro, desde aquí, a la zona de Colón, que el centro tiene gran árbol, allí en sol, etc. Y os lo mostraré en la Plaza Mayor y os lo mostraré, pero eso será la semana que viene y ya seguramente estiremos de tarde, que es cuando están las luces y en el ambiente. Chica, mientras estaba aquí en la estación, todavía estoy, en la estación de Chamartín, me he pasado por un kiosco y me he comprado otra revista Telva. Y fijaros el regalito que trae. Este no lo he visto en mi zona. Es una sombra de ojos de más. Chica, esta cuesta seguro más de 30 euros, seguro. Así que me he traído la revista, he quitado las muestras y llevo otra bolsa para reutilizar. Si lo veis, pillaros lo de verdad que esto es caro y las sombras de más son muy buenas. Ya hemos llegado a la estación de Recoleto. Vamos ahora, lo primero, a unicuro. Deciros que cuando he estado en lo de la revista, me ha dicho que os quiero, que han vendido tantas woman, la que trae el labial de reloj, que han tenido que volver a pedir y se siguen vendiendo. Y de más ya no le queda ninguna de intralabio, le quedaban dos de sombras de ojos, pero eran dos del mismo color, yo solo me he traído uno, no quiero las sombras iguales porque sabéis lo que se tarda en gastar una sombra. Hemos llegado a la plaza de Colón y hay aquí cositas puestas. Esto tiene que estar bonito por la noche. Ten en cuenta que son las 11 de la mañana, entonces hay poquitas cosas. Aquí hay algo de séfora. No tiene pinta de que demuestre cita, si no, ya tenéis aquí la primera. Mira, hay una pista de hielo. Y puestecitos de artesanía. Mira, el vino caliente este es alemán. No me gusta, yo no veo balcón. No me gusta. Estos puestecitos tienen que estar muy bonitos, tienen que estar muy bonitos por la noche, cuando estén las luces, etc. Ahora lo están abriendo porque, claro, lo que he dicho, son las 11 de la mañana. Pero bueno, ya estamos aquí en el cruce y nos vamos, yo juro que está ahí, justo en la esquina. Fijaros en el escaparate del Oeve. Qué bonito. Ha llenado de pingüinos, de Navidad. Qué bonito el escaparate. Ahora tengo la vuelta. Y mira, de este lado también. Qué bonito como lo han decorado todo por la Navidad. Devolución hecha. Ya he devuelto el jersey. Estaba diciendo, papá, Uy, sí, que qué pena que viniera con una tara. A ver, son cosas que pasan, que les hago hacer. Cuando algo es producido en masa, pues se le escapan estas cosas. Y vamos ahora a Starbuck a tomarnos un café. Mira, de esta es la sombra. Es Sweet Heat. He mirado y cuesta 32 euros. Por si la veis en vuestra zona, en la revista, pillaron. Además que veis que es un color súper ponible. Hemos comprado café para llevar a casa de Navidad. Si se lleva bien. Sí. Ha cogido, creo que lo da igual, ¿no? Es Creso. Ah, no, Crespo Azul. Sabéis que nosotros tomamos mucho café. También tomo té. Yo tomo los dos. Pero quizás somos más de... Sobre todo eres más de café. Tengo café por la mañana y a lo mejor a media mañana me tomo un té. Y otros días no, otros días solo café. Tengo más té en invierno que en verano. En verano no me apetece tanto, pero en invierno tomo un café. Un súper mega café. Con esto tengo para todo el día. Madre mía. No es café. No es café. Es té. Chaiti y latte. Chaiti y latte. Que me he confundido. Ni azúcar. Entonces este sabe tan dulce que no podía, no podía beber menos de la mitad. Y se la ha tenido que beber él. Bueno, ahora vamos a estar riendo. Se va a dar una vueltecilla. Dice que hemos estado feliz porque está aquí saliendo en el vídeo. Chica, estoy en pronovia. Mirad qué vestido más bonito. 2.850 euros. Dentro de lo que vale un vestido de novia, ¿no? Pero fijaros qué pasada, qué bonito. No me voy a volver a casar, pero si me volviera a casarme casada con esto. Qué bonito. Hola. Chica, vamos a ir al Mercadillo Solidario de Carmen Lomana. Ya os contaré qué tal. Chicos, ya hemos salido del Mercadillo de Carmen Lomana. Ya casi lo han vendido todo. Quedan algunas cosillas súper bonitas, pero son de mucha, mucha, mucha fiesta. Tienen un traje de Aníbal Laguna por 300 euros precioso. Pero claro, la fiesta... Los traje de Aníbal Laguna para que os hagáis una idea, valen más de 500 euros. Es que ya es pasta, son ya enseñadores. Pero, chicas, es que me... No tengo evento, aunque es precioso. Si tenéis una boda, pues de verdad que hay cosas que están súper bien. Pero digo, como no hay boda a la vista ni espero que me inviten, porque son realmente multas. No vamos sin nada. Ahora vamos a dar otra vueltecilla por aquí. Chicos, ya de vuelta. Hemos parado en una tienda a comprar y me he pillado una chaqueta inglesa. Sabéis que llevo tiempo que quiero... Aquí está el centro. No es publicidad. Esto es para que veáis dónde lo he comprado, pero no hay publicidad. Es pagado por mí. Una chaqueta de lana. Porque ya os dije que estoy poco a poco cambiando mi ropa por tejidos naturales. No todo, porque la verdad así no me arruino. Pero poco a poco estoy intentando cambiar. Y hemos ido a esta tienda. Ya os enseñaré la chaqueta. He comprado una chaqueta y un pañuelo de seda de... Creo que es un... No, un guepardo no es. Es una pantera. Es una pantera. Es un felino. Para el cuello finito de seda. Sabéis que uso mucho pañuelos cuando no llevo el cuello alto. Y ahora si nos da tiempo a lo mejor vamos a ver un mercadillo alemán. Y si no, pues no volveremos a casa. También hemos ido a una tienda japonesa que tienen unas cosas muy bonitas. Pero ahí ya no hemos comprado nada. Pero tienen unas tacitas japonesas que no son terriblemente caras. Que están escritas en japonés. Aquí trae el... Aneko se llama el sitio. ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí. No se ve grave. No se ve bien. Aneko. Aneko. Y por 15 euros si tenéis a una persona que le guste mucho las cosas japonesas. Le podéis hacer un regalito. Y no es... Vámonos. Que no es terriblemente caro. A ver, es más caro que una taza de Ikea. Pero para tener un detallito o algún familiar o algo. O un amigo visible. Está súper bien. Por Jorge Juana me han metido por un rinconcillo. Os muestro. Aquí nunca habíamos venido. Un sitio con mutir. Y aquí algo de un circo. Boutique. Circo. Se llama oculto. Sí que estás oculto, ¿eh? Es una peluquería, ¿no? Sí, es una peluquería. Oculto. Oculto. Pero que se ve muy silencio. No me lo tengo ni idea. Y cositas de niños. Este es otro callejón. Tampoco habíamos venido nunca por aquí. Os lo voy a enseñar a la vez. Yo lo veo y vosotros también. Más este al fondo. Sidney. Paloma Barceló. Está todo por aquí cerrado. Se entrará por la otra calle. Diamante, chica. No quiere que me pare porque sabe que esto no... No me lo puedo comprar. Y relojes. De relojes soy menos. Ahí se paga lo que se había estado. No me lo puedo comprar. Esto es la iglesia protestante alemana que hemos venido un momento. Los que ahora van mucho por un sitio religioso. Pero es muy bonito. Antes de irnos a casa vamos a pasar un momento por Muji. Que quiero ver si tiene las perchas para los abrigos. Y de allí ya... Bueno, cogeremos aquí el tren en recoleto. Y después a casa. Llevamos a casa y al final cargado. Pero no todo de ropa. La bolsa blanca. Hemos comprado una bolsa de patatas. Para probar las de estas gourmet. Y lo otro es café de Starbuck. Además de la chaqueta. Y en Muji hemos comprado percha. Hemos comprado percha y unos bolígrafos. Que los del Muji son de los mejores. Y como sabéis que digo tanto. Pues... Que he gastado esta semana. He gastado pero vamos de los que había por casa. No compró... Estamos hablando de no comprar boli hasta que no se acaben. Y ya... Solo queda el que estoy en uso negro. Y hemos comprado dos más. Ahora sí que sí. Nos vamos para casa. Vamos andando aquí a recoleto que está aquí al lado. Y cogemos el tren. Como sabéis siempre siempre venimos en tren. Porque es muy cómodo. Te ahorra dónde deja el coche. Cuánto hay que parar de parking. ¿Eso qué es? Ah! ¿Es una bolsa de patatas? No, la bolsa de la conservera. Ah, la conservera, el sitio. Hemos ido allí y vamos a comprobar la bolsa. Porque había... ¿Os acordáis de un milo de ese ya un tío? Hace tiempo que vimos la caja de patatas. Pues vamos a probar la bolsa. Y si les gusta, pues tendrían que comprar a la caja. Chicos, corriendo siempre para coger el tren. Porque se me ha que esperar 25 minutos. Nos hemos pillado de casualidad. Hemos tenido que correr por la estación. Porque salía a 15. Y hemos llegado a 14. Entonces hemos corrido como si no hubieran mañana. Como está todo cortado por las obras, pues es una odisea. Y cada vez que bacha Martín siempre sale el 6-2-3. Tenemos muy mala suerte. Pero hoy hemos corrido y le hemos pillado. Ya nos hemos bajado del tren y vamos a por el coche. Sabéis, vivo un poquito lejos de la estación. Y aparcamos aquí en la esplanada. Cuando lleguemos a casa, si sale Wishi, pues os saludará. ¡Wishi! ¡Wishi! ¡Hola! ¡Hola, Wishi! ¡Qué gusto todo esto, Wishi! ¡Hola! Mirad, con todas las cosas hemos cogido un paquete de mango. ¡Wishi! ¡Ya estamos en casa! ¡No puedo! Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y haya absurdo entretenido. Como habéis visto, Wishi siempre sale a recibir. Os dejo aquí el último vlog que es subir. Y aquí abajo una lista de reproducción con todos los vlogs que tengo en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!